Hola, hola mis preciosos y preciosas, bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy te traigo una receta de cocina, pues no soy muy experta en la cocina, pero bueno, ahí le hago la onda. Y bueno, subí esta foto hace ya un tiempo de unos sopesitos de pollo por Instagram y mis preciosas chicas instagrameras, Lolo me dijeron que hiciera la receta y pues también aquí tienen la receta mis preciosas. Espero que les guste, es muy fácil de hacer, no es nada saludable si estás en dieta ya que es masa, pero de vez en cuando te debes de dar un cumplido o un pecado que sabe súper rico y bueno, pues la vida es corta, tallas hay muchas y bueno, pues espero que les guste y también sabes que me puedes seguir por Facebook y por Instagram, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente video. Bye! Para estos ricos sopes no tengo una cantidad exacta en cuestión a cada cosa que se necesita, así es que es al gusto. Necesitamos queso cotija, crema, pollo cocido, lechuga picada, salsa de tomatito verde y masa. Y pues comenzamos. Para la salsa necesitamos tomatitos y vamos a ponerlos a cocer con muy poquita agua por alrededor de unos 15 minutos, algo así como parece. Ya después que están los tomatitos fríos voy a poner en mi licuadora estos chiles, es un puño, un poco, son muchos chilitos, para que esté bien picosa la salsa porque a nosotros nos encanta bien picosa y bueno, los estoy poniendo sin cocer, así crudos. Después estoy poniendo los tomatitos, son tomatitos pequeños a mil peros, no sé cómo los conozcan ustedes. Y bueno, después de esto vamos a ponerle sal, esto es al gusto, al tanteo. Y ya que están todos nuestros ingredientes para la salsa verde, vamos a comenzar y a llevarla a moler. Aquí vamos a moler hasta que la salsa quede bien molidita, todo bien mezclado. Ya que esté lista nuestra salsa la vamos a poner en un bowl o en un platito para que cada quien se sirva al gusto. Para preparar la masa necesitamos, si eres de México, bueno, ya te la venden en las tortillerías, pero si no, aquí en Estados Unidos tenemos que hacer esto, una maseca y nosotros la vamos a preparar, es la maseca en polvo. Vamos a poner un chorrito de agua, que bueno, es mucho de agua mejor dicho. Y vamos a estar haciendo esto con las manos, así como que apachurrándola, mezclando el agua con la masa, con el polvo de la maseca. Y vamos a estar haciéndola así hasta que quede nuestra mezcla homogénea y que quede súper suavecita. Vamos a durar, aquí tómate tu tiempo para que te quede muy suavecita la masa, sin, con mucha paciencia y sin correr, te va a quedar una masa súper suavecita y muy rica de sabor. Así es que vamos a estar haciendo esto hasta que esté perfecta. Después para hacer la gordita, yo estoy tomando, si tú eres de los que te salen bien con la mano, no necesitas esto o si tienes una maquinita también, perfecto. Pero a mí me gusta más hacerlo de esta forma, con una bolsa de plástico, de cortarla por los dos lados y esto va a ser como nuestro molde. Y con una tapadera de cualquier refractario que tengas, redondo o de la forma que lo quieras, vamos a poner la bolita de masa dependiendo a cuántas, si la quieres muy gruesa o muy delgada. Yo en este caso la trato de hacer lo más delgada que pueda, que me gustan las bolitas delgadas. Y tomé una bolita de masa y después la puse entre los dos plásticos, entre las dos bolsas y apachurré con la tapadera. Esto me va a dar a todo el tamaño de todas las gorditas iguales. Así es que así seguimos haciendo muchas, muchas dependiendo las que te vayas a comer. Y seguimos apachurrando. Ya que estén nuestras gorditas redonditas, vamos a pasar y ponerlas en un sartén para que ahí se hagan. Después de que estén hechas, vamos a pasar a hacerles unas como gorditos en la orilla. Están un poco calentas, así que precaución. Y los voy a pasar en una toallita para que se mantengan calentitas. Y bueno, después de esto, ya que estén listas para comer, en un sartén con poquito aceite, disculpen, mi sartén es un poco viejo, vamos a ponerlos sopecitos a que se pongan así doraditos, fritos, ¡uy! en un sabor bien rico. Y los vamos a estar dando vueltas para que no se nos quemen, sino para que queden así crujientes en el punto perfecto. Y los vamos a pasar en un plato con una servilleta para que absorba toda esa grasa y todo eso que no queremos comer. Ya que estén listos tus sopes, vamos a empezar a armarlos. Si te gusta primero la crema, la puedes poner, pero a mí me gusta hasta el último la crema. Así que voy a empezar por el pollo. El pollo solamente está cocido con sal, como normalmente se coce un pollo. Y bueno, yo de aquí le estoy aplicando el que más o menos a mí me gusta. No me gusta muy muy lleno de pollo, así que es opcional como a ti te guste. Después del pollo voy a estar aplicándole la lechuga o poniendo la lechuga encima del pollo. La lechuga ya está picada y muy muy limpia, muy bien lavada. Después voy a estar poniendo encima de la lechuga la crema. Es una crema con sal. Esta crema yo la compré en la tienda mexicana, pero es opcional. Si a ti te gusta sin sal o te gusta crema salvadoreña o te gusta sour cream, cualquiera va a saber súper rico. Y bueno, yo aquí estoy poniendo unas cuantas gotitas. No soy muy fan de la crema. Después de la crema voy a estar poniéndole a queso cotija, que ya lo había yo rallado. Para no hacer un video así mega largo, ya había hecho ese paso. Y después de esto voy a poner mi parte favorita, que es la salsa de tomate. A mí me encanta el chile, me encanta lo picoso. Y bueno, yo aquí ya es al gusto, cuanto te lo quieras, es picoso. Y bueno, pues así quedan tus sopes súper ricos. Espero que te gusten. Chau.